¡Vamos a la cumbi, dice! ¡Vamos a la cumbia, dice! Mi camina llorará, mi camina llorará, ya no queda más remedio Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Oye, un saludo para el Chinín Oye el Chinín con el cielo Oye, Toñito, mi cosita Alonso Alonso, Maico, con mucho cariño Para mi cosita Omar Para la gente bonita Oye, Alex Gracias amigos, para Valeria Buen muñeco de cartón, un día te enterrarán en un viejo cemeterio Mis amigos lloraran, mis familias sufrirán, yo tengo más remedio Buen muñeco de cartón, un día te enterrarán en un viejo cemeterio Mi familia llorará, después te enterrarán, yo no quiero más remedio Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Para mi casita peladito en el rico, oye pelado en el rico Chile De Gracián, ¿cuándo vienes? Para la amiga Pana y Silvia, el rico San Pedro Para Alonso, el rico Pamplona, corazón Claro que sí, grandes amigos Para Jesús, para Fernando en el cielo Con mucho cariño, siempre recordándole Claro que sí ¡Dana, dana! ¡Oye, Yoli! Este Yoli Con más borracho Con más Presente Con más Presente Con más Presente Hola, Joli, cosita Jolanda Primer año Mis amores Rosberi Con fe, Yoli Con fe, con fe Tú sigue el video nomás Con fe Para mi tía Mi tía Yolanda en el cielo Oye, Joli Mátenle salud a mi cosita Joli Buena, Joli Joli o Yoli Joli No lo juegan, no lo juegan Joli, Joli Y la familia Mártamle Con mucho cariño Oye, Valeria En el cielo Se escucha un canto Aquí en la tierra La meto siguiendo Tus amigos Que te extraña tanto Y la familia Que llora por ti Cuando te has ido Cuando te has ido Fue de tristeza Ya no habrá Alegría en su hogar Se ven recuerdos De aquellos cantos En la rocola Se escuchará Se fue Se fue Se fue Se fue Y no volverá Jamás Policia Se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá Y no volverá Jamás Papi ya se ha ido Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad Papi ya Presente Para el gordito J.C. De parte de Valeria Con mucho cariño Oye, Ioli Garcita Ioli Para mi amiga Eli De Rico Centro Lima Oye, Eli Vamos, Bayola Vamos, Eli Y en el cielo Se escucha un canto Aquí en la tierra Lamento Si llanto Tus amigos En este año Tanto Y tu familia Que lloran por ti Cuando te has ido De tristeza Ya no habrá Alegría en su hogar Se ven recuerdos De aquellos cantos En la rocola Se escuchará Se fue Se fue Y no volverá Jamás Él se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no volverá Jamás Conás se ha ido Para la eternidad Para la eternidad ¡Ey! 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 De parte de Tatiana Para la ciudad de Arrisca de Arequipa ¡Claro que sí! Ya se viene el huevo Para Robert Ya se viene el... ¡Ey! ¡Ey! Para mi madrina Señor Señor Porque te ha llevado A la mujer Que tanto yo he querido Hoy aquí En esta cantina Sufriendo estoy Recordar En esta cantina En esta cantina De parte de Opar En esta cantina Sufriendo estoy Recordando Un momento Felices Ay Señor No puede olvidarla Porque ella fue El amor De mi vida Por eso yo Te pido Que me lleves Quiero estar Al lado de ella Para el jefe de Totus De PGC Mauro Con mucho cariño Para Omar Y su tía Teresa Con mucho cariño Siempre recordada Y nunca olvidada Ya se viene Ya se viene Con Coliso Dios mío Te pido Que me lleves Quiero estar Al lado De mi amada Por favor Lléveme contigo Quiero estar Al lado De ella Para mi cosita Alexito Guamá La gente El vino Ay ay Alexito Guamá Ay 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 Jesús Con mi cosita Jesús Mi cosita Yo Le voy a tomar Tomás Dios mío Te pido Que me lleves Quiero estar Al lado De mi amada Por favor Llévame contigo Quiero estar Al lado De ella Ya se viene Ya se viene La bañada En vivo Ya se viene Tranquilo Muchachos Hoy ya lo bañamos El cholo Venió Sí Grande canciones que van directamente hacia tu corazón Claro que sí Saludando a la gente de las redes sociales Mi cosita Yoli Mi cosita Yoli Mi cosita Yoli